Producción, tenemos que tecnificarnos lo más posible. Este tipo de acontecimientos es importante porque nos abre un poco los ojos el poder escuchar, el tener otras opiniones, el de empezar a aprender cosas que por ahí uno desconocía, en el tema de abonos, de guanos, todo ese tipo de cosas, que son bastante importantes. Ir teniéndolas en cuenta porque hoy, en los tiempos que vivimos, es una problemática, el error de poner dinero de más. Si uno con este tipo de acontecimientos va aprendiendo a ahorrar y multiplicar su producción, es totalmente importante. En este tipo de tecnificación, como es lo que es la máquina, y después en lo que explicó el muchacho del INTA, es saber diferenciar qué es un abono y el otro, cómo se puede utilizar, todo ese tipo de cosas, es lo que a mí me ha ido llegando más. Pero tengo la misma opinión. El campo es rentable, hay que saber utilizarlo, y todavía, a pesar de los avatares que tienen las cosas, hoy se gana dinero en el campo. Es cuestión de encontrarle la vuelta, y vamos a tener el mismo dinero que si tuviéramos, o más, que si tuviéramos un empleo de cualquier otra envergadura.